El Rosario es un medio que nos ofrece la Virgen para contemplar a Jesús, de manera de que meditando su vida podamos amarlo y seguirlo cada vez con más fidelidad. Rezar el Rosario es contemplar con María el rostro de Cristo. Hoy contemplamos los misterios dolorosos. Gracias por ver el video. Bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén, llegamos a este momento, llegamos a todos ustedes, llegamos bajo esta bendición y esta gracia de Dios, para agradecerle, para darle todo el honor y la gloria, para unirnos en su pasión, en este momento en que vamos a meditar los misterios dolorosos. Todos recordamos ese viernes doloroso, ese viernes en que todos sufrimos, todos estuvimos allí, todos padecimos junto a nuestro amado Jesús. Por eso recordamos con amor, con mucha fe y con mucha tristeza, pero nos encomendamos a ese Dios. Le agradecemos a Dios Padre por haber pensado en nosotros, en habernos dado a su Hijo amado. Le agradecemos al Hijo porque a través de su Palabra somos seres vivos para Él. Nuestro amor, nuestro corazón, nuestro corazón está a través de su Palabra, del amor y lo que nos transmite su Palabra. Y a través del Santo Espíritu de Dios, al que le agradecemos porque actúa en nosotros, porque Él nos da la luz de la esperanza. Él inflama nuestros corazones con esa llama de la luz del amor. Y nuestra mamita María, a través de la llama de amor de su Inmaculado Corazón, nos cubre y nos protege. Vamos todos con mucha fe, con mucha devoción. Vamos a unirnos en este momento de oración. Recordemos que estamos en el mes del Santo Rosario y que debemos estar todos unidos en oración incesante. En oración por nuestra patria Venezuela, en oración por todas las familias de Venezuela, en oración por cada integrante de nuestra familia, en oración por la paz y el bienestar en nuestro corazón y en nuestra vida. Iniciamos con mucho gozo, con mucho amor, con la camándula en la mano, encendiendo la luz de la esperanza. Y entre todos unidos como familia, como comunidad, vamos a llenarnos de la gracia y del amor de Dios en esta hora, meditando y recordando la pasión y la muerte de nuestro Señor y su resurrección para quedarse junto a nosotros. Encomendémonos al Espíritu de Dios diciendo, Espíritu Divino, Espíritu Santo, que eres el que ora en nosotros. Espíritu de Jesús, Espíritu de Jesús, te pedimos que tú mismo ilumines y guíes la meditación de estos misterios y unjas las palabras y despodera la oración para que sean sanadas nuestras vidas. Jesús, que especialmente seamos sanados espiritualmente de todo aquello que es pecado, que nos lleva a la rutina espiritual. Jesús, danos un arrepentimiento sincero de nuestros pecados para que podamos contemplar tus misterios de dolor unidos a esa Virgen dolorosa, a nuestra Mamita María dolorosa, pero a un dolor que es redentor, a uno que trae la gloria de la resurrección. Por eso, quita en este momento, Jesús, todo obstáculo, todo cansancio, toda tentación y hazte cargo de nuestros sueños, de cualquier preocupación que podamos dedicar en este momento. Jesús, esta oración de contemplación es para honrarte y darte toda la gloria, gloria al Padre y para nuestra santificación. Amén. Encomendando a todas las personas que en estos momentos nos escuchan y a quienes les pedimos que se unan a través del 0276-343-1662. No nos dejen solos porque lo hacemos, porque el Señor nos lo pide y para agradarle a Él y a ustedes. También ustedes pueden llamar a través del 0276-343-1662, como ya en tiempos anteriores lo habían hecho. No permitan que se pierda este momento de oración entre ustedes y nosotros, porque es la voz de Dios y ustedes son parte de Él. Iniciemos con mucha fe, con mucha devoción, ustedes allí colocando sus intenciones. Contemplando en este miércoles, en este viernes doloroso, estos misterios de dolor. Ave María Purísima, sin pecado original concebida, por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos. Líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te pedimos perdón, Señor, porque no hemos hecho cosas que te agraden, porque no estamos a tus pies, Señor, porque no compartimos con el que tenemos al lado, porque no le hablamos a nuestros hermanos. Señor, perdónanos, Señor, perdónanos, y Señor, que Tú seas el centro de nuestras vidas. Amén. Jesús, mi Señor y Redentor, yo me arrepiento de todos los pecados que he cometido hasta hoy, y me pesa de todo corazón, porque con ellos ofendí a un Dios tan bueno. Señor, propongo firmemente no volver a pecar, y confío en que por Tu infinita misericordia me has de conceder el perdón de mis culpas, y me has de llevar a la vida eterna. Amén. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, Su único Hijo nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y a muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de la carne y en la vida eterna. Amén. Colocamos, Señor, en este momento a todas las almas benditas, especialmente la de mis padres, hermana y sobrina, la de todos mis amigos. Colocamos, Señor, a todas las personas que están privadas de libertad, a todos esos muchachos que sufren por estar allí retenidos. Señor, te pedimos por todas esas madres que en estos momentos sufren la pérdida de sus hijos, el saber que sus hijos están allí y no los pueden ayudar. Te colocamos, Señor, a nuestra patria Venezuela, la paz y la liberación, y a todos nosotros que vamos de tu mano, Señor, junto a nuestra Reina del Amor, la Reina María, nuestra Mamita María, ella que intercede ante todos nosotros. Amén. Primer misterio doloroso. Jesús ora en geximaní hasta sudar gotas de sangre. Pido a Mamita María que por su intercesión, por esas gotas de sangre que sudó Jesús en geximaní, cuando Él estaba cercano a su pasión, y por esa oración que nos enseñó el Padre nuestro, donde nos dijo que le pidiéramos al Padre que no nos dejara caer en tentación y que no ofendáramos, no ofendiéramos al Padre que está en el cielo. Concédenos esta gracia, oh Virgen María, por este primer misterio de dolor que acabamos de meditar y que es preciso sudar sangre, ayunar, vigilar y orar constantemente. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, Amén. María, Madre de gracia, Madre de misericordia, en la vida y en la muerte, Ampáranos, Gran Señora, Ave María Purísima, sin pecado original concebida. Dios mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, y lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas, de tu divina misericordia. Amén. En el segundo misterio doloroso, Jesús es azotado y atado a la columna. Señor, queremos pedirte en este momento por las ataduras que pueda tener el cuerpo místico por las heridas que pueda haber hoy en la iglesia, en nuestros grupos de oración, en nuestras comunidades. Míranos, Madre, que tú eres la mujer libre, bendita eres, María. Gracias, mi Señor, por este misterio, Señor. Te pedimos la intercesión de Mamita María, la unipotencia suplicante, por ese cuerpo con el cual sufriste, Jesús. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de gracia, Madre de misericordia, en la vida y en la muerte, ampáranos, Gran Señora, Ave María Purísima, sin pecado original concebida. Oh, Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, y lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas, de tu divina misericordia. Amén. El Rosario de María, nos libre de todo mal, alabemos noche y día a la Reina Celestial. En el tercer misterio doloroso, contemplamos a Jesús, coronado de espinas. ¡Qué dolor tan grande sentiste, Jesús, por amor a todos nosotros! Señor, fue para nuestra salvación, hoy, ahora, en este tiempo, Señor. Y Jesús, por ese dolor, por la sangre que derramaste, Señor, por esa corona, por esas burlas que te hicieron los soldados que se rieron de ti, Señor, y los amabas. Danos la gracia, Jesús, de también amar y perdonar a nuestros enemigos, a los que nos hacen el mal, a nuestros hermanos. Permítenos tener una actitud de equilibrio, de que no nos importe lo que piense la gente. Dios nuestro, Padre, gracias, Jesús, porque nos estás sanando. Por eso, juntos meditamos y rezamos este misterio, para que sea una realidad, la eficacia salvadora de tu corona de espinas. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de gracia, Madre de misericordia, en la vida y en la muerte, amparanos, Gran Señora. Ave María Purísima, sin pecado original concebida, oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas, de tu divina misericordia. Amén. El Rosario de María nos libre de todo mal, alabemos noche y día a la Reina Celestial. Amén. Cuarto misterio doloroso. Contemplamos la subida de Jesús al Calvario con la cruz a cuestas. Madre, Mamita María, en este misterio de dolor, te queremos pedir por todos los que tienen una cruz muy pesada, para que hoy la sientan liviana, aceptándola y ofreciéndola para que puedan sentir ese yugo del corazón de tu hijo, suave y para que puedan poner sus ojos, no solo en la propia cruz, sino para ayudar como Simón de Sirene al llevar la cruz de Jesús. Por eso, danos la gracia, Señor, de no encerrarnos en nuestras propias penas, de no encerrarnos en nuestros propios sufrimientos, sino de mirarte a ti, Señor, y de sentir que tú nos ayudas, porque tú nos conviertes igual que Simón de Sirene. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, Dios te salve, bendito es el fruto de tu vientre, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María, Dios te salve, bendito es el fruto de tu vientre, bendito es el fruto de tu vientre, bendito es el fruto de tu vientre, Dios te salve, bendito es el fruto de tu vientre, bendito es el fruto de tu vientre, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos, amén María, Madre de gracia, Madre de misericordia En la vida y en la muerte, amparanos, Gran Señora Ave María Purísima, sin pecado original concebida Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados Líbranos del fuego del infierno Y lleva al cielo a todas las almas Especialmente a las más necesitadas De tu divina misericordia, amén El Rosario de María nos libre de todo mal Alabemos noche y día a la Reina Celestial Y en el quinto y último misterio de dolor Contemplamos la crucifixión y muerte del Señor Pedimos que cada uno de nosotros Sepamos recibir la luz en el momento del misterio de la cruz Estar como mamita María Al pie de la cruz Vamos a ofrecer este misterio también Para que no se sigan crucificando También a Jesús Para que no se sigan cometiendo Tantos abortos Para que Pare la cultura de la muerte Para que Sean vencido el satanismo y la ola de violencia que hay En nuestro país y en el mundo entero Para que Todos podamos hablar con amor de la vida Que brota de ese costado abierto de Cristo En el misterio de la cruz Especialmente Queremos colocar a toda nuestra audiencia Para que el Espíritu Santo Les vuelva a iluminar Y les llene ese corazón de deseos De poder acompañarnos a cada uno de nosotros En esta hora hermosa En esta hora llena de gracia y de bendición Del Santo Rosario Para que no se olvide De que estamos aquí Por todos ustedes Para transmitirle la voz del Señor Y para que ustedes tengan ese ánimo De compartir con nosotros Esta oración Para que no nos dejen solo Para que podamos interactuar En este momento de oración Y compartir con cada uno de ustedes Sus intenciones puedan dejarlas también Señor Ilumina todos esos corazones Que haya luz Que haya todo Para que podamos estar conectados Para que ellos se conecten Con Jesús Amén Dios te salve María Bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Bendito es el fruto de tu vientre Dios te salve María Bendito es el fruto de tu vientre Dios te salve María María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de Gracia, Madre de Misericordia, en la vida y en la muerte, ampáranos, Gran Señora, Ave María Purísima, sin pecado original concebida. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas, de tu divina misericordia. Amén. El Rosario de María nos libre de todo mal, alabemos noche y día a la Reina Celestial, Virgen Purísima y Castísima, antes de su Santísimo Parto. Hacennos mansos, humildes y castos, en pensamientos, palabras y obras. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Virgen Purísima y Castísima, en su Santísimo Parto, hacennos mansos, humildes y castos, en pensamientos, palabras y obras. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Saludamos a nuestra Reina del Cielo. A ella le pedimos que interceda ante su amado Hijo, por todas esas intenciones que tanto ustedes como nosotros hemos colocado, especialmente por esa intención que está en el fondo de mi corazón, y que sólo Él la sabe. Dios te salve, Reina y Madre, Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra, Dios te salve, a ti llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos, gimiendo y llorando, en este valle de lágrimas. Ea pues, Señor abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. O clemente, o piadosa, o dulce Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar y gozar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bendita sea tu pureza, y eternamente lo sea, pues todo un Dios se recrea en tan graciosa belleza. A ti, celestial princesa, oh Virgen Sagrada María, yo te ofrezco noche y día, alma, vida y corazón. Bendición, míranos con compasión, no nos dejes, Madre mía, y danos tu santa bendición, que la recibimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima, sin pecado original concebida. Bendiciones para todos ustedes, queridos amigos, y recuerden, el Rosario de María nos libre de todo mal. Alabemos noche y día a la Reina Celestial. Estamos en el mes del Rosario, y Mamita María nos ha pedido incesante oración, y el Rosario en nuestra mano, para ir de su mano. Recuerden, familia que reza unida, permanece unida, y donde se reza el Rosario, no falta lo necesario. Bendiciones para todos. Un cristiano sin Rosario es un soldado sin armas. Radio Natividad 101.7 presentó El Rezo del Santo Rosario. Radio Natividad 101.7 presentó El Rezo del Santo Rosario. Radio Natividad 101.7 presentó El Rezo del Santo Rosario.